qué tal amigos cómo están amigos miren en esta ocasión te quiero mostrar de que vinieron a cambiar sólo vinieron a cambiar el aceite esta moto y mira todo lo que pasó quiero explicarles hoy esto que le sucedió a esta moto scooter una y liti esto que le sucedió porque le sucedió la moto llega sonando feo 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 pero el cliente quiere cambiar el aceite vamos a cambiar el aceite salió todo este aceite prácticamente está completo pero amigos está el resorte del tapón de aceite que este que va acá pero no tiene la malla si no tiene la malla el señor me dice que el sonido le entró de un momento a otro esta semana que viene pasando entonces voy a revisar desarmó amigo mira vamos desarmamos y encontramos esto a esto no le ha llegado ni una gota de aceite desde que cambió el aceite todo está así seco como tú lo ves aquí está la culata así sabe es para que tuviera bastante aceite mira el sensor esto se daño por eso era que sonaba feo los balas los caballitos se pegaron alas al buje que va acá adentro estos bujes los traté de darle vuelta con el exterior de pala pero no pude o sea no pude que deducimos aquí mira el buje el buje del pistón no sale de saque el pin y todo el pin en la cuclita que va aquí para ver si lo podía sacar no sale quiere decir que se pegó la cadenilla se dañó qué pasó amigos mínimo mínimo se tapó se tapó la bomba mínimo se tapó la bomba y acciona por ahí pero para llegar hasta la bomba hay que soltar todo esto no te digo que lo vamos a hacer ahora ayer 23 ya estamos ya quedaremos para el 26 27 por allá sólo quería decirte algo hermano si tú tienes una moto de ésta asegúrate amigo de que cargue cargue el filtro este filtro es importantísimo porque tú en este filtro va a evitar de que la bomba succione silicona o mucho sien o mucho sucio sí entonces que hacemos para muchos mecánicos cambiamos el aceite por aquí si cambiamos el aceite por aquí pero también hay que cambiar el aceite por esta parte también por esta parte hay que cambiar el aceite sí y limpiar el filtro que iba aquí no sé en qué momento lo votaron de pronto alguien lo sacó no se dio cuenta que hay en el pote aceite y se perdió y ahora esta es la consecuencia de eso se tapó la bomba y evitó de que la lubricación subiera ella la lubricación sube por acá sube por este orificio va por el cilindro va por aquí por aquí sale aquí y llega el perno y baña toda esta parte si sale por estos orificios que tú ves aquí y baña todo esto del árbol del levo y regresa por la cadenilla y así sucesivamente pero amigos esto se da y se echó a perder todo mira el cilindro como los rayos entonces quería aconsejarte de que estuviera pendiente con ese filtrico entonces amigos hasta aquí este vídeo hay que reparar todo el motor cambiar biela todo hay que hacer todo amigos cambiar bien las balineras del cigüeñal todo porque porque eso se ha hecho a perder la moto sonado horrible pero pensé que no pero no botaba humo no botaba humo pero era que no estaba funcionando la bomba lo que las lubricaciones y eso entonces amigos te dejo este vídeo hasta aquí espero que que lo tengas en cuenta tú si tienes una motivo de ésta para que esto no te pase hasta un nuevo vídeo que dios te bendiga